Dime tú, si no has pasado por un momento difícil Dime tú, si que tú más querías, no te veo cara de imbécil Y si con una botella, en una noche sin estrellas Lo superaste y entendiste que la vida es muy corta Vándala llorando, pa' eso mejor canta esta canción Y dile al que tienes al lado Que levante la mano, a quien le ha roto el corazón Que levante la mano, quien ha sufrido por amor una desilusión Que levante la mano, 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 mano Que levante la mano, 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 mano Porque las penas se van pa' afuera Las penas se van pa' afuera Y olvidarse todo poniendo tus manos arriba Porque las penas se van pa' afuera Levantando tus manos Levantate de la silla y muévete conmigo Levantate el ánimo y disfruta de este ritmo Levanta la botella, lo mejor está por venir Brinda por mí también porque la vida es muy corta Ándala llorando, pa' eso mejor canta esta canción Y dile al que tienes al lado Que levante la mano, a quien le ha roto el corazón Que levante la mano, quien ha sufrido por amor una desilusión Que levante la mano, 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 mano Que levante la mano, 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 mano Porque las penas se van pa' afuera Las penas se van pa' afuera Y olvidarse todo poniendo tus manos arriba Porque las penas se van pa' afuera Levantando tus manos Que levante la mano, quien le ha roto el corazón Que levante la mano, quien ha sufrido por amor una desilusión Que levante la mano, 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 mano Que levante la mano, 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 mano No es fácil Ua, 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 ua Oh, no, 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 yeah Ua, ua, ua Gracias por ver el video.